Tengo una pregunta para ti. Si antes que las personas que te rodean a veces no te respetan ni te valoran, pues quédate en este vídeo porque te voy a hablar sobre 9 trucos psicológicos para que te respeten al instante. Hoy aprenderás trucos para que la gente te respete al instante, como te dije al inicio del vídeo, para que te quieran, respeten tus ideas y tus creencias. Porque eres un ser único y tienes mucho valor, no puedes dejar que nadie te pisotee. Recuerda esta frase, Considérate a ti importante y el resto de personas te considerarán importante. Toma punta de todo lo que te voy a decir y ponlo a prueba y verás cambios en tu vida. Muy buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos sobre trucos muy poderosos que si lo aplicas, las personas te respetarán al momento. Porque muchas veces sientes que no te valoran o no te respetan lo suficiente, ¿verdad? Pues esto se acabará si aplicas esto que te voy a decir. Si te gusta mi contenido, no dudes en suscribirte y atento al vídeo. El primer truco psicológico para que te respeten al instante es que tengas en cuenta tu lenguaje corporal. Muchas personas cuando entran al gimnasio, a un bar, a clase o a alguna reunión, se hacen pequeños, se sienten inseguros. Hablan bajito o incluso no hablan. No, tienes que hacerte notar y usar tu lenguaje corporal. Hombros hacia atrás, pecho hacia fuera, pecho hacia adelante, mejor dicho. Y hazte notar como las personas que te rodean verán algo diferente, porque la mayoría de personas vas cabizbaja, será algo novedoso para ellos y te respetarán al instante porque vas con una postura de valor, una postura empoderada. Yo he usado muchas veces esta técnica y tengo una anécdota muy buena de cuando vivía en Zaragoza y estaba pasando por la calle más transitada de toda Zaragoza. Y ahí iba con mi primo de 8 años, nos dirigíamos hacia un sitio y había muchísima gente. Entonces, claro, la mayoría de personas va esquivando a esa gente, va derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y le dije, saca pecho, ponte con la cabeza erguida y ve rápido, camina rápido, mira hacia el frente y no te apartes. Y las personas se apartaban. A mí me encanta usar esta técnica y mi primo flipó. Así que comprobarla por vosotros mismos y después venid a los comentarios y decidme si ha servido. El segundo truco psicológico es que mantengas el contacto visual cuando hablas con las personas. Porque las personas inseguras no son capaces de mantener el contacto ojo con ojo cuando hablan con alguien. Tanto de rato mirando hacia abajo, hacia los lados. Y si tú miras a los ojos directamente a una persona, te sentirás como segura y confiada. Porque es que muchas personas tienen vergüenza, incluso yo, muchas veces, tiempo atrás, tenía vergüenza de mirar a las personas a los ojos. Y si estás rodeado de personas pero estás hablando con una en concreto, que no se te olvide mirar al resto, mirar a todas. Porque si no, no prestarán atención y se irán, pasarán de ti. Pero que vayas mirando a todas las personas de notas seguridad y confianza, que tengan el control de la situación. Tercer truco. No reacciones demasiado rápido a lo que pasa alrededor tuyo. Tómate tu tiempo. Que no te influya tu entorno y las personas que te rodean. Me explico. Tienes que mantenerte firme. Primero pensar y luego actuar. No actúas por impulso. La mayoría de personas cambian su personalidad en función de la persona con la que se rodea. Es diferente cuando está con su madre, es diferente cuando está con un profesor, o es diferente cuando habla con un amigo. E incluso su tono y sus expresiones cambian en función de las personas con las que están hablando. Sé tú mismo. No actúes igual que la persona con la que estás hablando. Adopta tu propia personalidad y tómate tu tiempo para reaccionar. Esto hará que te respeten y confíen mucho más en ti. Cuarto truco. Celebra el éxito ajeno. Celebra el éxito de las personas que te rodean y quieres. La gente que critica los logros de los demás son envidiosos y mediocres. Y a esta gente no se les respeta para nada. Y es importante celebrar el éxito de las personas que quieres y el tuyo propio, porque el éxito engendra éxito. Si tú piensas en éxito, atraerás éxito. Si tú piensas en negativo, atraerás cosas negativas, porque la ley máxima de la vida es que lo que piensas se manifiesta. Y si encima celebras el éxito de esas personas en público, te verán como una persona segura, confiada y amable. Pero hazlo de corazón, que salga de tu interior, no lo hagas de manera forzada. Quinto truco. Procura que nadie te interrumpa mientras estás hablando. Y es que es muy respetuoso el hecho de no interrumpir a alguien cuando habla para que se exprese libremente. Pero si dejas que las personas te interrumpan constantemente mientras hablas, estás transmitiendo que la opinión de esa persona que te ha interrumpido es mucho más valiosa e importante que la tuya. Y eso denotará inseguridad en ti. Lo cual la atención irá hacia la otra persona y dejarán de prestártela a ti. Y esto hará que no te respeten. Sexto. No tienes que tratar de complacer a todo el mundo ni en agradar en cada momento, porque esto solo denota inseguridad y sumisión. Cuando haces esto, cuando tratas de agradar a alguien por agradar, pierdes el respeto al momento, porque esas personas se creen más valiosas que tú. Y no porque sean malas personas, sino que ocurra a un nivel inconsciente. Y por supuesto que tienes que decirle cosas bonitas a las personas. Y por supuesto que tienes que ser amable. Pero cuando vayas a decir algo, que te salga de aquí, del corazón, del interior. No de manera forzada. No trates de complacer a nadie. Porque esto solo está mostrando inseguridad. Porque piensas que si le haces la pelota a alguien, es decir, si le complaces o si le agradas, a esa persona le caerás bien. Pero eso solo demuestra inseguridad. Porque no lo haces desde aquí. Número 7. Mejora tu primera impresión. Ten buena higiene, cuídate físicamente y elige bien la ropa que te pones para que te haga sentir bien y especial. Vístete para el éxito. Como dicen los estadounidenses. Vístete de tal forma que te haga sentir valiente y poderoso cuando salga a la calle. Que te mira al espejo y te encante. No te vistas con lo primero que pillas. Y es que si tú no te sientes importante y si tú no te respetas a ti mismo, ¿cómo puedes pedir que a los demás te respeten? Y el cerebro de las personas está diseñado de tal manera que si te ven de una forma vestida, elegante o de buena apariencia, te respetarán mucho más. Te tendrán como una persona de alto valor. Así que vístete de una forma en la que a ti te guste, pero que se vea bien. No te vistas forzadamente con algo que no te gusta. Si no te gusta usar traje, no lo uses. Pero vístete con algo que tú te mira al espejo y digas, así sí. Número 8. Respira profundamente antes de cualquier situación tensa. Las personas que mantienen la calma en una situación de alta presión son más respetadas que las personas que pierden el control ante situaciones difíciles. Y es que si haces respiraciones profundas antes de una situación difícil, bajarás tu nivel de estrés y mantendrás la calma. Y al estar más calmado y enfocado, las personas te percibirán como una persona segura, lo cual hará que te respeten. Y el último truco psicológico que os enseñaré hoy es que sonrías constantemente cuando estás hablando con alguien. Pero sonríe de forma natural. Lo primero que más llama la atención de alguien cuando está hablando contigo es la sonrisa y luego los ojos. Así que sonríe y cuida tu sonrisa. A las personas nos gusta ver a la gente alegre y feliz. Y cuando tú ves a una persona sonriendo, se activan mecanismos en tu cerebro que te hagan estar también alegre al mismo tiempo. Y es que, ¿no has escuchado alguna vez la frase de que la risa se contagia y la sonrisa también se contagia? De lo contrario, si eres una persona que siempre está seria, enfadada o triste, no te respetarán. Pero si vas sonriendo por la vida, vas feliz y alegre porque estás apreciando tu vida, esto hará inmediatamente que las personas quieran estar a tu alrededor y te respeten. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os lo pongáis a prueba. Yo todavía no he puesto a prueba todos, pero sí la gran mayoría y funciona. Así que espero que lo hagáis. Dejadme un like si ha gustado, suscribir a mi canal para no perder ningún vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!